Música Ya estamos sentados, ya ponemos dos hamburguesas enormes Se veían muy buenas, el lugar se ve muy bueno Ahorita les paso para que vayan viendo el video Pero se ve tan bacano, combinan motos, combinan comida, combinan ropa Y sé que les va a ir muy bien Y las diseñan, los dos diseñan las monas O sea, tú escoges como qué tipo de timón quieres, qué tipo de llantas quieres, qué tipo de no sé, todo O sea, son súper chévere Se ve que les va a ir muy bien Son de esos lugares que ya no hay O sea, no se hacen, como que quieren combinar todo el concepto de hombre Nos comentaban que todo es para mujeres y es cierto Los parios de uñas, las parios de peluquerías Y no hay algo que combine todo lo de hombre Comida, poder ver partidos acá, poder... El lugar está chévere, vamos a ver qué tipo de comida Hay que verlo al cajero Por que la moto no se rara, vamos a ver qué tipo de comida ¿Qué te pimejo para ver? No sé si les va a ir muy bien Tengo que verlo en la moto Y te pide la moto Y aquí les va a ir muy bien Y aquí hay que verlo Y aquí hay que verlo en la moto Wow, es inmenso. Es como queso con queso. Realmente es bastante alta. Ya me tenía dos mordiscos para deslocarse la mandíbula. ¿Qué hamburguesa tan buena? Un bocado para saber lo bonito que es. El queso, la carne está perfecta. Es una cheeseburger muy gourmet con verduras. Es una salte que tiene, que debe ser para acá. Está muy teca, muy suave la carne. Este es el hamburguesa que uno no necesita agregarle nada más para que se pare. Está buenísimo. Todo. En su punto. Muy bien saludable. Mucha no parida. Por lo que el pan es como pequeño. Buena recomendación, Master. Muy buena, Master. Fíjense que abrieron el sitio el viernes pasado. Yo el sábado, yo soy vocal coach, tenía que dar una clase por aquí cerca. Fui bajando y dije como que se quedó tan bacano. Toda la estructura es muy bien hecha. Dije, tengo que entrar algún momento aquí. Terminamos la clase con Juan, cancelé una cita. Me cancelaron una cita, de hecho, que tenía. Dije, mira, tengo un lugar. Está muy bien. Adicción. No tengo que hacer así. Ven. Es un lugar de sacista. Es grande. Sí. Van a necesitar dos cosas acá principales. Hambre. Y servilletas. Mucho queso, pero muy rico. Delicioso. Amor queso. Creo que hasta el papel está rico. ¿Cómo le fue? Delicioso. Ya destruido. Hasta el papel está delicioso. Bueno, es delicioso. Alegra. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejame la recuerda a su ordenadora. Todo perfecto. Gracias. Y el servicio del cliente es espectacular porque le preguntan algo tan sencillo como, ¿le gustó? ¿Qué nos mejoraría? ¿Qué nos sugeres? Es dicho, no es solo el modelo, porque es el gaso. Él nos propone para mejorar. Eso es importante. No hay sugerencia. Excelente. Súper recomendado. No hay sugerencia. 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 Ya terminamos de comer. Me encantó el lugar. Mucho es la atención. La comida. A pesar de esos lugares que no digo, ya lo recomiendo. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Mira, la atención al cliente es increíble. Desde el primer momento te explican en dos pasos cómo pides hamburguesa. ¿Quieres una pequeña? ¿Quieres una grande? Puedes adicionarle esto o viene con esto. Y bebidas. No es como un menú de 10 mil cosas. Realmente el producto es muy bueno. La carne es deliciosa. Me recomiendo. Pídenlo con todo. A mí no me gustan las verduras. A mí no me gustan muchas. Pero es deliciosa. Y el precio es súper. No es la hamburguesa más cara. Tampoco es la hamburguesa más barata. Es una hamburguesa de calidad que uno dice, eso no me va a sentar mal. La carne es de que es de buena calidad. Y el ambiente es lo más rico. La martínica recomendada. La carne. La carne. La carne.